La ansiedad y la preocupación a lo que va a suceder el día de mañana es algo que nos paraliza. En vez de dar pasos de fe, damos pasos de temor. Temor al mañana, temor a lo desconocido. El temor es lo opuesto a la fe. El temor al día de mañana nos roba nuestra paz. Físicamente nos desgasta y hasta nos puede enfermar. Si estamos en temor todo el tiempo, analicémonos si no estamos confiando en Dios al no estar entrando en su descanso. Filipenses 4.6.7 nos habla de esto. Por nada estéis afanosos o temerosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y luego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La esencia de lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo es Ora y no te preocupes. Él no dijo, ora y preocúpate. Cuando oramos y les damos nuestras peticiones a Dios, esto es una señal al Señor de que estamos confiando en Él. Ese debe ser nuestro alivio. Orar en todo tiempo para poder sacarnos esa mochila de encima de todos nuestros miedos y temores a lo que va a suceder. Así que cada vez que sientes que estás cansado, ora, ora, ora sin cesar. Y algo súper importante es, vivamos en el ahora. Si tratamos de vivir en el pasado o en el futuro, la vida va a ser muy difícil. Puede ser que estés pensando, ¿y qué voy a hacer con el pago de mis deudas? Podré vender todos mis productos. Podré pagar el alquiler de mi casa. Podré pagar el colegio de mis hijos. Ahora que empiecen, etcétera, etcétera. Muchos pueden ser tus temores de lo que sucederá el día de mañana. Así que el secreto está en vivamos un día a la vez. Dice la palabra del Señor, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Qué tal si mejor en vez de estar abatidos, pensamos en resolver nuestros problemas del hoy y no los del futuro? Así vamos a tener mucho más energía para los de mañana. Y así sucesivamente. Habrá cosas que no podremos cambiar y otras que sí. Pero las que no podemos cambiar, comenzar a aceptarlas para lograr una sanidad emocional en nuestras vidas. Así que recordemos el principio de la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez. Esta es la clave. Disfrutando de un momento a la vez. Aceptando las adversidades como un camino a la paz. Difícil sí, pero imposible no. Recordemos que esta lucha no la hacemos solos. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores al frente de todas estas circunstancias que estamos pasando. Los animo a vencer las batallas emocionales con la oración y con el poder de la palabra. Él quiere hacer un intercambio contigo. Tú le entregas todas tus cargas, tus angustias, tus miedos, tus temores. Él las toma y a cambio Él te va a dar la paz que estás necesitando y va a cuidar de ti. Créeme, no existe mejor lugar para irme. Sentirnos aliviados y renovados de todas nuestras preocupaciones, miedos y temores. No lo olvides. Él siempre está dispuesto a darte lo que el mundo no puede darte. Esa paz y descanso que sobrepasa todo entendimiento.